Paolo Sorrentino está de enhorabuena. En esta edición de los premios del cine europeo se ha hecho con los galardones más importantes. Su película La Juventud, que optaba cinco premios finalmente, se ha hecho con tres. Mejor película, mejor director y mejor actor para Michael Caine. El premio a mejor guión se la ha llevado el fin langosta del director griego Giorgos Lantimos, pese a que contaba con cuatro nominaciones. La actriz española Laya Costa, que competía en la categoría de Mejor Actriz en la XXVIII edición de los premios por su interpretación en la cinta alemana Victoria, no ha conseguido hacerse con el galardón que ha ido a parar a manos de Charles Rampling por su papel en 45 años. Mejores noticias ha tenido el director Alberto Rodríguez, su película La Isla Mínima ha conseguido el premio del público. Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla, viven a unos 3 kilómetros por carretera.